Música Con definición del campeonato chileno de por medio, se habla más de quién puede ser el nuevo entrenador de la selección chilena que del próximo campeón de nuestro torneo. Es cierto. Ni siquiera se ha hablado tanto del famoso y mítico hombre del maletín. Lo dejaremos para una próxima oportunidad porque nosotros también hemos estado en el barullo. Ustedes saben que hemos hecho una propuesta de un nombre que no lo han pescado mucho. La verdad que ha estado en el circuito periodístico, pero los dirigentes ni siquiera han mencionado la palabra San Paoli. San Paoli que podría ir a la selección peruana, pero venir a Chile al parecer es una locura que tuvimos la osadía de plantear. Y creo que el enredo en la búsqueda del nuevo entrenador de la selección chilena representa un poco el desorden en las ideas, las confusiones que tienen los dirigentes del fútbol que han demostrado en estos últimos tiempos una impericia muy grande en distintos frentes, la selección incluida. A mí me llama la atención para seguir con esto del técnico, las ideas tan distintas que han expresado. Por ejemplo, Milad, quien dijo, cuando se fue Berizo, de inmediato se distendió el camarín. Había una tensión excesiva y esto se acabó. Esto ocurrió de cara al partido con Ecuador. Mientras que Nicolás Córdoba, quien ofició de entrenador de emergencia en ese partido de Quito, dijo, el primer entrenamiento después de la partida de Berizo fue terrible, porque había mucha tensión, había mucha cara larga, había mucha pena, porque el equipo quería Berizo. Ponemos en la balanza y ¿cuál de las dos opiniones pesa más? ¿Cuál de las dos informaciones está más cerca de la verdad? ¿La de Milad o la del Nico Córdoba? Vaya a saberlo uno. En Milad, en un extraño análisis, dijo que la situación emocional de Berizo no daba para más, que estaba muy, muy mal y que no soportaba lo que estaba ocurriendo con él y su vínculo con la selección chilena y con los índices. A mí me llama la atención, eso sí, la odiosidad que pudo haber surgido de algunos sectores respecto a Berizo. No lo veo tan claro, a pesar de que el equipo adulto, al menos, nunca alcanzó un nivel de mitad para arriba, de nota 5 para arriba. Nunca, nunca vi a la selección en niveles más que aceptables. Por ahí, algún pasaje frente a Perú, quizás de lo mejorcito. Esos triunfos del verano no pueden ser considerados por la escasa monta de los rivales como República Dominicana o Cuba. En fin, a Berizo no le fue mal con la selección sub-23. El equipo jugaba bien. Claro, los rivales no eran los que enfrenta a la adulta en las clasificatorias. Pero, creo que la deuda que dejó en ese torneo, en el torneo panamericano, Berizo fue que en el partido más importante frente a Brasil, que era absolutamente abordable, entendiendo que Brasil presentaba un equipo de segunda línea para abajo, no tuvo la osadía, no tuvo quizás la valentía, el arrojo, para haberse tirado al abordaje y haber intentado un todo o nada. La gente como que se quedó con sabor a poco después de esa medalla de plata y esa derrota en la final frente a los brasileños. Se fue Berizo, el panorama es complicado en la tabla, que estamos fuera de toda clasificación, repechaje incluido. ¿Y qué es lo que viene ahora? Hay tres desafíos. Torneo preolímpico sub-23 en el verano, en Venezuela. En Estados Unidos, a mitad de año, entre junio y julio, Copa América. Y posteriormente, en septiembre, se reanudan las clasificatorias. No hay un itinerario, porque el señor Milad se encarga de decir y de reiterar, falta tiempo, tomemos las cosas con calma, no tenemos apuro. Es verdad que de pronto la prisa excesiva lo hace a uno andar más despacio, pero yo creo que hay que actuar con celeridad. Yo creo que deberíamos tener el panorama más aclarado y no permitir esta danza de nombres, porque tanto los seleccionados chilenos como los dirigentes, ex-entrenadores, periodistas, todos tenemos nuestro candidato en un juego medio loco o muy loco. Han surgido nombres como el de Manuel Pellegrini, por ejemplo, rechazado singularmente por Arturo Vidal, quien se ha transformado en una especie de Nerón, sentado en el palco, mirando y levantando el dedo o bajando el dedo. Le bajó el dedo a Pellegrini, por una excusa bien políticamente correcta, pero no, para mi gusto, clara, rotunda, en el sentido de que, cómo Pellegrini va a venir a arriesgar su trayectoria brillante con un equipo que está tan cargado de dudas. La verdad es que Pellegrini, que ya está en los 70 años, nunca ha tenido la intención de venir a dirigir Chile. Ni siquiera cuando asumió la NFP y la Federación, su amigo más íntimo en el medio nuestro, como es Arturo Salah, ni siquiera en esa condición, tuvo las ganas, Manuel, de venir a dirigir la selección chilena. A él, lo único que le motivaba, una vez cumplida su carrera como técnico en España, fundamentalmente, donde se ha anclado en este último tiempo, era venir como el supermanager, el gran coach, el director deportivo, gerente técnico, pónganle el nombre que quieran, pero él quería ser el capo de la selección chilena desde arriba y manejar un proyecto. A propósito de proyectos y de procesos, a mí la palabra proceso me carga. Claro, porque si tú no tienes resultados en lo que es la competencia dura, comprometida, difícil del momento, no sacas nada con hacer planes a 10 o 20 años. Hay que ganar y hay que separar los caminos, hay que trabajar con los niños y los jóvenes en tareas a futuro, pero lo que es la inmediatez hay que respetarla, hay que cuidarla, hay que enfrentarla. Chile no puede olvidarse, por ejemplo, como dicen algunos, olvidémonos de la Copa América, concentrémonos en las clasificatorias. No, tenemos la obligación de ir a competir en la Copa América, de competir con los chicos de la Sub-23 como competimos en los Panamericanos y también estar peleando todavía la clasificación para el Mundial de Estados Unidos. y ahí es donde hay confusiones porque los dirigentes no saben bien lo que ellos quieren y los técnicos también. El propio Córdoba dice, mi plan es para 10 años con los chicos de hoy, de 13, no con los que van a jugar el torneo clasificatorio mundial, perdón, para París el próximo año, ahora el próximo verano, mejor dicho, los próximos días. Entonces, ahí están las confusiones. Pellegrini no está. Coto Sierra, que también ha hecho camino en tierras lejanas, fundamentalmente en el fútbol árabe, no sabemos si está impregnado de lo que significa ponerse el buzo de la selección y competir en un nivel muy, muy distinto a aquel que representa el fútbol de los países árabes. Yo tengo mis dudas al respecto. Desde afuera, una rápida mirada. En la semana se dice que se recibieron currículum de Almirón y de Barro Esqueloto, empleando un argentinismo, ya que los dos son argentinos. Salames. Nada que hacer en la selección chilena. Quinteros, este es un técnico de verdad. Pero dicen, porque estas son cosas que uno escucha a través de trascendido, no es que Milad me lo haya dicho personalmente a mí, que surgen resquemores por el vínculo que tendría el técnico Quintero, hoy Colo Colo, con Felicevic, el empresario mayor del fútbol chileno, con la generación dorada todavía en el mercado, aunque un poco ya de capa caída por una cuestión de años y nada más. Entonces, Quintero, por esta simple razón, absurda razón, quedaría fuera de la oportunidad para ser entrenador de la selección chilena. Esto habla también de la falta de convicciones, de la incapacidad para determinar y para golpear la mesa de los dirigentes de la NFP. Si queremos a Quintero, ¿qué importa que esté cerca de Felicevic? Las cosas se aclaran, los papeles se muestran limpios y vamos para adelante. No tengamos miedo. ¿Y qué otro nombre? Gareca. Yo creo que Gareca está más cerca de volver a Perú que de venir a Chile. Nunca se ha fascinado mucho, porque el nombre de este técnico ha sonado varias veces antes para que venga la selección. Y limpiando, pasando la escoba y buscando la aguja en el pajar, yo creo que el que tiene más posibilidades de enfrentar lo que viene, el año 2024, ya estamos a la vuelta de la esquina, con el torneo de verano, con aquella Copa América, con las clasificatorias, ese es el mismo punto. Yo creo que ya está metido en el cuento, aunque él vino para organizar las series inferiores. Creo que no le disgusta la idea de hacerse cargo de la selección mayor. Le resulta más conveniente desde el punto de vista económico al NFP, con las arcas muy flacas. Y él creo que le cayó bien a los que son los líderes del camarín chileno. Y esto en este último tiempo ha tenido mucha, mucha importancia, con consecuencias de todo tipo. Estamos terminando el año, estamos terminando un campeonato y no hemos hablado de Colo-Colo, Guachipato, Cobresal, sino que hemos hablado de los nombres que dan vueltas para dirigir la selección. Ojalá que dentro de un tiempo podamos decir, feliz año selección. Por ahora, las copas de champaña están vacías. ¡Gracias!